¡Sí! ¡Otra vez! ¡En tu corazón! ¡Siempre haciendo historia! ¡Dejando huellas en tu corazón! ¡Y a piezar! ¡Sentimiento, voz y talento! ¡Mirazol! ¡Y una marca! ¡Gazú, teploteo! ¡Para ti! No pienses porque te vas, mi vida se acapará No pienses porque te vas, voy a llorar, voy a sufrir por tu amor Equivocado no estás, no quiero volverte a ver Mi vida es un maledio pa' no tenerte a ti Mi vida es un maledio pa' no tenerte a ti No pienses porque te vas, no pienses porque te vas, voy a llorar, voy a sufrir por tu amor Equivocado no estás, no quiero volverte a ver Mi vida es un maledio pa' no tenerte a ti Mi vida es un maledio pa' no tenerte a ti Sigue adelante Nunca te brindas Porque las lágrimas No pueden caer para siempre Eso Este es el ritmo Para bailar Sí, sí Rito para que no, estar tocando para que no se Escúchalo Y cántalo Yo sé que estás llorando porque no sabes amar Yo sé que estás perdido porque en mí, en tus caricias no existe sinceridad Culpable siempre serás porque no sabes amar Culpable siempre serás porque no sabes querer Culpable siempre serás porque no sabes amar Culpable siempre serás porque no sabes amar ¿Y dónde está el padrino? He de azar, galonino, valetina Siempre por Cachubamba Vila Escuamán A sentir gozando Este es el ritmo Para gozar Recuparán el nombre, estar tocando para que no se Baila chiquita Los errores de la vida Tantos de prato se empaga Llora, llora, pues mi plato Porque yo ya no te quiero Los errores de la vida Tantos de prato se empaga Llora, llora, pues mi plato Porque yo ya no te quiero Gózate, gózate Raúl Vázquez Liano Mi esposa Y la caminando Por España Madrid Es el pasito Hombre, un pasito Así, 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 así Y bailando Con la puta y el taco Con la puta y el taco Con la puta y el taco Esa vueltecita Otra cosa